Estadística y Excel, fórmula de distribución binomial y gráfico. Prepárate, respira hondo y conténlo durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Si tiene acceso a tres pestañas más abajo por debajo del ejemplo, practique el ejemplo de Bleck. En esencia, responda a la tecla pestaña de práctica que tiene celdas preformateadas. Por lo tanto, puede llegar al corazón de la pestaña en blanco del problema de práctica, la hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato en las celdas dentro de Excel. A medida que trabajamos en el problema de la práctica. Veamos la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde vamos, vamos a hablar de una distribución binomial, pensando en las condiciones que deben cumplirse. Para que sea aplicable, elaboraremos la fórmula y mientras lo hacemos, tratemos de no dejarnos intimidar demasiado por ello. Porque luego vamos a pensar en la distribución binomial y de una manera más intuitiva, y usar funciones dentro de Excel, como el disco de puntos Binoma de Gnome Dot este rango de puntos. Y luego crearemos un gráfico que luego podemos ajustar a medida que ajustamos nuestras condiciones en la parte superior. Así que vayamos a la pestaña en blanco y comencemos con ella. Así que primero, vamos a exponer nuestras condiciones. Solo voy a copiar y pegar las condiciones, puedes escribirlas allí, si así lo deseas. Así que tenemos la distribución binomial que describe el comportamiento de una variable de conteo X si se aplican las siguientes condiciones. Así que, número 1, el número de observaciones es fijo. Número 2, cada observación es independiente. En tercer lugar, cada observación representa uno de dos resultados. Por eso es por dos binomios, éxito o fracaso. Así que tenemos que ser capaces de representar los resultados como éxito, ya sabes, o fracaso. Número 4, la probabilidad de éxito. P es la misma para cada resultado. Así que tenemos la misma probabilidad, cada vez que hacemos la actividad, de que tengamos la misma probabilidad de éxito. Muy bien, ahora vamos a crear la fórmula, de hecho la voy a dibujar aquí. Así que podemos practicar haciendo nuestra inserción de la fórmula. Sin embargo, no quiero obsesionarme demasiado con la fórmula, ya que lo hacemos porque es una fórmula de aspecto intimidante. Y luego entraremos en las cosas más intuitivas para construir el gráfico real. Y hablaremos de una manera más intuitiva de lo que realmente está sucediendo en futuras presentaciones también. Bien. Así que vayamos a los símbolos de la pestaña insertar, voy a poner una ecuación. Así que ahí está nuestra ecuación. Voy a dibujarlo allí con la ecuación de tinta para que podamos practicar cómo ponerla en su lugar. Creo que es una herramienta realmente buena para que podamos obtener la ecuación en Excel. Así que tenemos las fórmulas allí, así como las funciones en Excel. Lo voy a dibujar aquí, solo estoy haciendo esto con mi mouse. Entonces, si tiene una almohadilla real, sería aún más fácil. Voy a decir que esto es pdx, y lo está dibujando en la parte superior. Así que parece que está recogiendo todo hasta ahora. Igual igual, y luego arriba, voy a poner una n, y luego tenemos un factorial. Así que voy a borrar todo eso y decir, voy a intentarlo de nuevo. Así que voy a decir en y luego signo de exclamación para el factorial. Hablamos de factorial en una presentación anterior con un punto sobre la distribución. Así que voy a decir que esto va a ser sobre x factorial. Eso es lo que es la exclamación multiplicada por n menos x y toma s factorial. Muy bien, y luego vamos a tomar todo eso, voy a representar la multiplicación con un asterix. Así que voy a escribir un asterix como s. Y luego voy a poner p a la x. Y luego vamos a decir que cada vez pondré otro asterix. Y esto se está volviendo intimidante. Lo sé. Pero realmente estamos practicando escribir nuestra fórmula aquí con esta genial herramienta, 1 menos p. Y luego cierra los paréntesis. Y vamos a llevar esto a n menos x y cerrarlo. Y por eso no me gustó mi final aquí. Así que podría ser capaz de rodear eso y decir, ¿por qué no me das otra opción? Y algo así, ese es el que quiero. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, y n factorial sobre x factorial por n menos x factorial por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x. Así que, de nuevo, intimidante, mirando la fórmula. Y una vez que lo veamos de manera más intuitiva, cuando volvamos a esta fórmula, probablemente podrás entenderla un poco mejor. Pero primero quiero poner la fórmula, pestaña inicio, grupo de fuentes, voy a hacer la naranja. Así que no veo esas líneas detrás, aumentaré un poco el tamaño. Y así podemos verlo un poco más claramente. Muy bien, vamos a dar una idea intuitiva de esto construyendo una tabla que luego podemos ajustar con nuestra función binomial. Voy a ir aquí, voy a decir en la columna L, digamos que vamos a tener n y p, lo que necesitamos es n y la probabilidad p. Ahora, en realidad voy a formatear todas las celdas de la hoja de trabajo, que suele ser lo que suelo hacer primero, seleccionando toda la hoja de trabajo con el triángulo, haciendo clic derecho formateando las celdas, moneda, números negativos, entre corchetes y rojos, sin signo de dólar, voy a eliminar los decimales y luego agregarlos según sea necesario. Y bien, también voy a ir al grupo de números de la pestaña inicio y voy a poner todo en negrita y muy bien. Bien, empecemos y digamos que vamos a tener n siendo 5. Y la probabilidad, digamos que es el punto o 2, o 2%. Así que voy a ir arriba y decir pestaña inicio, número, grupo y porcentaje. Ahora bien, ten en cuenta que, a menudo, lo primero en lo que podrías pensar, si hay un, si solo hay dos resultados de algo, podría ser como una situación de lanzamiento de moneda. Pero también puedes pensar en muchas otras situaciones y también como un formato de negocio. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llame a alguien para una llamada de ventas o algo así? ¿Cuál es la probabilidad de éxito y podría ser algo más que el 50%? ¿Sabrías ese porcentaje, ya sabes, cada vez que llamas a alguien? Bien, así que en realidad hay muchas áreas diferentes en las que esta distribución binomial podría ser aplicable. Y veremos más ejemplos en futuras presentaciones. Por ahora, vamos a trazar un gráfico con él. Así que voy a hacer a L un poco más delgada y un poco más delgada, y luego la haré un poco más delgada. Y luego vamos a graficar esto, voy a decir que esto va a ser X, y esto va a ser PDX, PDX, esos son nuestros encabezados, voy a seleccionar estos dos arriba, convertirlos en un encabezado yendo a la pestaña Inicio, Alinear, Centrarlo y luego hagámoslo en blanco y negro, como suele ser lo que hacemos con nuestros encabezados. Así que lo que me gustaría hacer cuando tengamos nuestra gráfica, me gustaría hacerla ajustable, en función de cuántas X tenemos aquí. Así que me gustaría que pudiera cambiar a medida que cambiamos los valores numéricos. Y esto, voy a numerarlos en el mismo número que tenemos arriba. Así que una forma de hacer esto es con una función de secuencia. Así que vamos a decir que esto es igual a una secuencia C, Q, membrillo y luego tabulación. Así que el número que queremos es que vamos a tener este 5 más 1, porque quiero tener un 0 arriba. Así que esa va a ser la cantidad de números que queremos que vayan aquí, y luego la coma, y no necesito ninguna columna. Así que podría poner un 0 aquí o solo dos comas, y luego el punto de partida, quiero que comience en 0. Y entonces ciérralo y entra. Así que voy a hacer a L un poco más delgada y un poco más delgada, y luego la haré un poco más delgada. Y luego vamos a graficar esto, voy a decir que esto va a ser X, y esto va a ser PDX. PDX, esos son nuestros encabezados, voy a seleccionar estos dos arriba, convertirlos en un encabezado yendo a la pestaña inicio, alinear, centrarlo y luego hagámoslo en blanco y negro, como suele ser lo que hacemos con nuestros encabezados. Así que lo que me gustaría hacer cuando tengamos nuestra gráfica, me gustaría hacerla ajustable, en función de cuántas X tenemos aquí. Así que me gustaría que pudiera cambiar a medida que cambiamos los valores numéricos. Y esto, voy a numerarlos en el mismo número que tenemos arriba. Así que una forma de hacer esto es con una función de secuencia. Así que vamos a decir que esto es igual a una secuencia C, Q, membrillo y luego tabulación. Así que el número que queremos es que vamos a tener este 5 más 1, porque quiero tener un 0 arriba. Así que esa va a ser la cantidad de números que queremos que vayan aquí, y luego la coma, y no necesito ninguna columna. Así que podría poner un 0 aquí o solo dos comas, y luego el punto de partida, quiero que comience en 0. Y entonces ciérralo y entra. Así que ahora esto es una matriz de robo. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que a menudo hago 0, 1 y luego copiarlo, usamos la matriz de derrame para hacerlo. Y el beneficio de eso es que si cambio este número ahora a 4, se ajusta todo automáticamente, lo cual es genial. Así que ahora tengo ese ajuste. Así que ahora voy a usar mi función banon.das.range. Así que esto va a ser igual a por non.desk. Ahora fíjate que tiene este punto dist aquí, y ese no es lo último y lo más grande, ¿verdad? Vamos a usar este rango de puntos de A a St-Dub que en realidad tiene más flexibilidad que el punto dist. Sin embargo, es posible que siga utilizando el punto dist. Ya sabes, a veces también, el punto dist es más similar a los puntos en el punto dist. Mientras que con el binomio, tienen este rango, lo que nos da un poco más de flexibilidad, de lo que hablaremos un poco más en futuras presentaciones. Vamos a usar este rango de puntos de A a St-Dub que en realidad tiene más flexibilidad que el punto dist. Sin embargo, es posible que siga utilizando el punto dist. Ya sabes, a veces también, el punto dist es más similar a los puntos en el punto dist. Mientras que con el binomio, tienen este rango, lo que nos da un poco más de flexibilidad, de lo que hablaremos un poco más en futuras presentaciones. Pero por ahora, quiero usar el rango porque me gustaría que tuviera esa flexibilidad junto con esta columna aquí. Así que voy a decir que los ensayos que tenemos van a ser algunos, voy a seguir el gráfico de aquí, los ensayos van a ser de 5 comas, la probabilidad va a ser de 2. Así que la probabilidad de éxito, 2, y luego los números, aquí es donde voy a poner el rango en su lugar van a estar desde aquí. Control Shift hasta allí, también voy a hacer estos sintonizados absolutos M1 y M porque no quiero que se muevan. Así que voy a decir F4, referencia absoluta, y luego voy aquí y F4 signo de dólar antes de la letra y el número. Y luego este es el rango, debería derramarse hacia abajo. Cuando presiono Enter, y lo hace, se derrama así, lo cual es bueno. Voy a seleccionar toda la columna ahora y convertirla en un porcentaje. Así que voy a ir a la pestaña Inicio. Y luego los números, agrupa el porcentaje para encontrar toda la columna, agrega un par de decimales. Y ahí lo tenemos. Bien, ahora voy a hacer un gráfico de esto. Y quiero mostrar cómo se puede flexionar el gráfico básicamente. Cuando cambie estos números, veremos qué sucede intuitivamente con un gráfico. Entonces, si selecciono, seleccionemos esta columna de aquí, voy a entrar en el inserto. Y vamos a entrar en los gráficos, agregar un gráfico, y boom, ahí está nuestro gráfico. Y pondremos esto en el lado derecho y le haré algunos ajustes como de costumbre, subiré a los datos. Y estos datos pintan bien. Pero quiero cambiar estos datos para asegurarme de que están recogiendo los números que queremos aquí, del 1 al 5, que les permitirá ajustarse a medida que cambio este número, así que voy a decir que está bien, está bien. Y luego boom. Así que ahora tenemos esto trazado. Y puedo llamarlo esta es mi tabla de distribución binomial, ¿verdad? Espero haberlo escrito bien, posiblemente no, pero eso es lo que es. Así que ahora tenemos un gráfico bastante flexible, aunque tenemos que tener cuidado si vamos a ajustar. Así que primero juguemos dentro y veamos qué sucede con nuestro gráfico. Entonces, si lo tomo de 5, por ejemplo, a 10, entonces, si hago clic en el gráfico, fíjate, todavía no está haciendo la columna de aquí. Así que ahora tenemos esto trazado. Y puedo llamarlo esta es mi tabla de distribución binomial, ¿verdad? Espero haberlo escrito bien, posiblemente no, pero eso es lo que es. Así que ahora tenemos un gráfico bastante flexible, aunque tenemos que tener cuidado si vamos a ajustar. Así que primero juguemos dentro y veamos qué sucede con nuestro gráfico. Entonces, si lo tomo de 5, por ejemplo, a 10, entonces, si hago clic en el gráfico, fíjate, todavía no está haciendo la columna de aquí. Así que voy a tirar de la columna hacia abajo, para que baje a 10. Y ahí está el ajuste, si traigo esto a 40, digamos, y luego voy a, así que aquí está el gráfico, voy a bajar la columna inferior a 40, seleccionando el gráfico, y lo reduciré a 40. Así que a ver si puedo bajar a 40. Y ahí tenemos nuestro, es un poco tedioso ajustarse. Y, pero ahí lo tenemos, y vamos a ajustarlo hasta 150. Y entonces, si traigo mi pozo, eso no es 151.50. Y luego llevo mi tabla a 150, hasta aquí, y de este lado, hasta aquí, hasta el final. Muy bien, entonces puedes ver que a medida que lo aumente, se volverá más parecido a una forma de campana a medida que aumento N. Si luego lo vuelvo a bajar, vamos a bajarlo de nuevo a 5. Y ahora, ahora, mis datos están extrayendo toda esta información hasta allí. Así que voy a volver a bajar y subirlo a 5, es más fácil ajustar el otro rango. Así que voy a tirar de esto hacia arriba y llevarlo hasta 5. Y luego volvamos a levantar esto y lo volvamos a subir hasta aquí. Y entonces, si mantienes esto en 5, también puedes ajustarlo y ver lo que sucede dentro de ese rango desde 10 hasta aquí, y ya sabes, 20 y así sucesivamente dentro de este rango, y 51 y 50, y así sucesivamente. Así que reduzcamos esto a 5 de nuevo. Y luego, si ajusto la P, aumentando P, vamos a subir esto a 210. Llevémoslo a 20. Y llevémoslo a 30. Y luego 50. Y a los 50, puedes ver que se está volviendo más en forma de campana, puedes tenerlo básicamente en forma de campana a los 50. Así es como se verá el binomio. Pensemos en ello intuitivamente, pensemos primero en una situación del tipo de lanzamiento de una moneda. Y piensa en nuestro gráfico. Si ajusto esto a cero, por ejemplo, y no lanzo una moneda al aire en absoluto, y luego defino el éxito a partir del lanzamiento de la moneda. Porque hay dos cosas que pueden suceder cara o cruz. Si yo defino el éxito como un cara, o puedo definirlo como un cruz, vamos a definirlo como un cara, el cara es un éxito. Así que ahora tenemos lo del binomio. Tenemos el éxito en cualquier tirada de cara, el no éxito es la cruz. Y si se trata de una moneda justa, cada lanzamiento tendría el 5050. Entonces, si no lo volteo en absoluto, entonces vamos a tener un 100% de probabilidad, por supuesto, que no tengo un éxito o una cara, ¿verdad? Si la lanzo, si lanzo la moneda, una vez, entonces la probabilidad de que tenga éxito va a ser del 50%. Y la probabilidad de que tenga una cola de no éxito, en este caso, va a ser del 50%. Derecha. Y si lanzo la moneda dos veces, entonces la probabilidad de que no tenga éxito en los dos lanzamientos, sin cara es del 25%. La probabilidad de que tenga un éxito en los dos lanzamientos es del 50%, porque hay dos cosas que pueden suceder cara o cruz. Si yo defino el éxito como un cara, o puedo definirlo como un cruz, vamos a definirlo como un cara, el cara es un éxito. Así que ahora tenemos lo del binomio. Tenemos el éxito en cualquier tirada de cara, el no éxito es la cruz. Y si se trata de una moneda justa, cada lanzamiento tendría el 5050. Entonces, si no lo volteo en absoluto, entonces vamos a tener un 100% de probabilidad, por supuesto. Que no tengo un éxito, o una cara, ¿verdad? Si la lanzo, si lanzo la moneda, una vez, entonces la probabilidad de que tenga éxito va a ser del 50%. Y la probabilidad de que tenga una cola de no éxito, en este caso, va a ser del 50%. Derecha. Y si lanzo la moneda dos veces, entonces la probabilidad de que no tenga éxito en los dos lanzamientos, sin cara, es del 25%. La probabilidad de que tenga un éxito en los dos lanzamientos es del 50%. La probabilidad de que tenga dos éxitos, dos caras, y las dos volteretas, 25%. Y luego se complica un poco más. Si vas a tres, ¿verdad? Ahora vas a decir, bueno, a tres tiradas, la probabilidad de que obtenga cero éxitos, cara 12,5%, la probabilidad de que obtenga solo una cara es 37,52 cara, 37,5, y tres caras, tres éxitos, 12,5, y así sucesivamente, si lo muevo a cuatro, y así sucesivamente. Ahora, si pensaras en esto como algo más que lanzar una moneda al aire, o si dijeras, por ejemplo, que la moneda no es justa, es decir, que está distorsionada a nuestro favor. Así que ahora cada tirada no es del 50%, pero el 60%. Y hago esto de nuevo, puedo decir, bien, bueno, ¿qué pasaría si tuviera cero volteretas al 60%? Bueno, todavía no voy a tener cara ni éxitos, porque no lancé la moneda al 100% sin éxito. Si digo una voltereta, ahora tengo, por supuesto, un 60% de probabilidades de que esa voltereta, ahora tengo un 16% de no éxito, o para obtener cero éxitos. Cero cara son un 48% de posibilidades de obtener un éxito, una cara 36% de posibilidades de obtener dos caras. Y luego podemos continuar por tres cabezas y así sucesivamente. Ahora, solo hay un 6,4% de posibilidades de que obtenga cero éxitos, 28,8% de posibilidades de que obtenga un éxito, 43,2% de posibilidades de que obtenga dos éxitos y 21,63 éxitos. Ahora también puedes pensar en esto en una situación, por ejemplo.